La primera vez te la hice pasar porque no quería Pelear contigo, pelear contigo La segunda vez aprendí y fui más precavida Ya no juegues más conmigo, más conmigo Tú eres un mujeriego, deja todo ciego Tú no tienes freno si se trata de amor Tú eres un mujeriego, siempre estás pa'l juego Eres adicto al sexo, no te queda otra opción No te queda otra opción conmigo Se me olvida todo lo que hicimos Ahora no te quiero ni de amigo Ni de amigo Porque ya me hiciste daño, promesas por el baño Ya llevo más de un año que no sufro por ti Porque ya me hiciste daño, promesas por el baño Ya llevo más de un año que no sufro por ti Tú eres un mujeriego, deja todo ciego Tú no tienes freno si se trata de amor Tú eres un mujeriego, siempre estás pa'l juego Eres adicto al sexo, no te queda otra opción La primera vez te la hice pasar porque no quería Pelear contigo, pelear contigo La segunda vez aprendí y fui más pregredida Ya no juegues más conmigo, más conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!